Esperando un resultado que marque a esta selección de Berthalter en su segundo ciclo. Aquí recibe Marquinhos, la pelota que viene por derecha. Primer aviso, enhorabuena esta. Bauea al costado, arranca y va Guido. El centro para Pepe, no pudo. Western McKinney, que la rescata. Musa al arco. ¡Musa! Pegó en el travesario y se salva Brasil. Brasil, creo que alcanza a meterle la mano a Alisson. Muy buena llegada, buena llegada por aquel costado derecho. Tocaron bien la pelota y con cuatro jugadores, cinco jugadores pisaban el área. Después de que la despejan, este zapatazo fue impresionante. Casi se mete al ángulo. No cabe duda, Estados Unidos está obligando a Brasil a defender, ¿no? En estos primeros toques de balón del jugador norteamericano. Va Christian Pulisic, se interna y va a sacar el rebate. ¡Pulisic! ¡Pulisic! Otra buena llegada de Estados Unidos, qué buena. Creo que con esto se iniciará la Copa América. A ver esta llegada de Weah. Se va metiendo Western McKinney del otro lado. Pulisic engancha bien Weah al arco también. Tercer remate entre palos, muy peligroso. Intentó dejarle ahí la pelota que dijo. Vinny, la del Etihad. Ahí va Vinny. Sigue Vinny. Será el primero. Tapó el arquero Turner. Que festeja su tapada. Muy bien Turner, ¿no? Y aparte, con los partidos que ha hecho, creo que le viene muy bien tener este tipo de tapadas. Por ahora, porque va Rodrigo. ¡Rodrigo, gol! ¡Gol! ¡Gol! Muy difícil ahí por arriba de la barrera, ¿no? Sí. Tiene que ir al lado del arquero, seguramente. Ahí va Cristiano. ¡Gol! 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 Y la tiró nomás, pero lejos. Para que no pueda reponer Brasil, porque el árbitro dice que no hay tiempo para más. Es justo el marcador, me parece. Con tensiones y Paquetá tirándose un poco más adelante como enlace. Mueve Ricardo Pepi, que no tuvo una de todas las situaciones de peligro de Estados Unidos. Y otra vez ya. Viene Brasil, pelota larga, falta de Richards. Amarilla para el central. ¡Oh, Gafinia! ¡Madrid o Barcelona! ¿Van a ir al lugar? No, puede ser porque último hombre, me parece que puede ser. Sí, bueno. Si se está mirando algo. Porque él entra en medio de los dos. No creo que sea... Sí, sí, sí. Es lo único que puede estar... Sí, lo ve. Está en medio de los dos. No, está bien, bueno, pero sí pasa. No es un hombre, no es último hombre. No, pero fíjate que Richard sí le hace la falta y queda libre. Y... Pasaba solo al área. Sí, pero estás yendo a... ¡Atención! Estás yendo a nada. Atención. Nada. De la... ¿No? De cuando él sale. McKinney. Skelly. ¡Qué buena pelota para McKinney! ¡Pulicín! ¡Pulor que no! ¡Lizón! Se den un balón inmejorable ahí a Pulicín, que quizá lo único que le cae a la pierna izquierda cuando intenta definir ahí a un costado. Aquí está la orden del juez, que dice que no hay tiempo para más. El saludo aquí abajo de los dos entrenadores, Dorival Jr. y Greg Berhalter.